es que tú tienes que venir preparado por una entrevista realmente tienes que venir preparado es una monta pila es realidad no es mentira me gustaría hacer con el alfa te gustaría que se monte en el helicóptero o te gustaría hacer otro tema con él yo soy un lambón así no es por los hijos del burro y por mi mamá yo no quiero ni uno de esos es para nosotros está bien ok ok que viene de mamá huevo cirujano 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 pregúntale si pagan un mes de escuela eso es lo que te iba a decir yo voy a venir un día quillaísimo y no he salido por eso te dije ahorita que te han utilizado